Muy buenas, soy J.Fullgen y hoy os quiero mostrar cómo configurar correctamente vuestro terminal Xiaomi con MiWi. Como ya sabéis, Xiaomi funciona bajo Android, pero con una capa bastante personalizada. Y si sois novatos, pues podéis encontraros con algunos problemas como, por ejemplo, que no os lleguen las notificaciones de WhatsApp, por ejemplo, o cualquier otra notificación, o otros diversos problemas. El secreto está en la aplicación de seguridad. La aplicación de seguridad, la verdad que es una auténtica maravilla, porque nos gestiona el correcto funcionamiento del dispositivo. Pero también hay que decir que controla mucho cada opción, cada aplicación, cada función que desempeña el teléfono está supervisada por la aplicación de seguridad. Entonces, aquí en la opción de permisos, tenemos dos opciones. Autoinicio y permisos. En el autoinicio, tenemos que seleccionar qué aplicaciones queremos que sean capaces de autoencenderse cuando arrancamos el teléfono. Por ejemplo, como podéis ver, yo tengo aquí WhatsApp puesto, aparte de muchas otras, porque si no, como la aplicación no es capaz de autoiniciarse, no llegarán las notificaciones. Igual WhatsApp que otras. Luego tenemos la opción de permisos. Muy importante, pinchar aquí la ruedecita de entrada y activar el gestor de permisos, porque si no, no os dejará activar los permisos aquí. Entonces, ahora entramos aquí y aquí podemos seleccionar las opciones que queremos que puedan realizar las distintas aplicaciones. Por ejemplo, de aquí en WhatsApp, pues tengo todo seleccionado también, por ejemplo, para que puedas hacer fotos directamente, para grabar audios, notas de audio, porque si esto no estuviera seleccionado, pues ni siquiera nos dejaría grabar notas de voz. Y ya os digo, podéis gestionar cualquier opción, si queréis que alguna aplicación se conecte al GPS, si no queréis que se conecte, la verdad que una maravilla. Y luego, por último, una opción que ya está dentro de configuración, sería aquí en ajustes adicionales, entramos aquí en batería y actuación, y aquí tenemos optimizar rendimiento de sistema. Aquí tenemos dos opciones, que por defecto vienen en mostrar animaciones del sistema. Yo la tengo en ocultar, porque no se nota nada visiblemente, no se nota nada a primera vista, y parece que la batería aguanta más, que el teléfono va todavía más fluido, y ya está, esos eran los simples trucos para optimizar vuestro terminal Xiaomi con sistema MIUI. En este caso, sería MIUI 7 de la versión global estable.